hola en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer un patrón diferente espero que les guste aquí vamos a agarrar el color que queramos vamos a cambiar los colores para que se vea diferente de este que está acá arriba y obviamente este patrón que voy a hacer aquí este pedacito va a ser de aquí aquí entonces ya les mostré cómo se empieza de arriba hacia abajo y ahora de aquí de la mitad hacia aquí voy a hacer esto de aquí así pero con los colores diferentes entonces voy a meter primero el amarillo y así amarillo ahora el otro color que me gusta es el anaranjado y así y así ahora voy a meter el blanco ahora el azul lo que les estoy mostrando aquí es que del modo que estoy haciendo este patrón les va a dar mucho más luz se va a ver mucho más clarito y así ahora el verde así ahora el rojo cambié de opinión voy a meter el café y así así entonces ahí ya tenemos vamos ahora aquí voy a cambiar la aguja de lugar a ver si puedo ahí está todo agarrado el hilo si pude si pude a ver ahora la otra así que no voy a poder entonces al menos me voy a conformar con uno voy a meter aquí por ahora ahí así y esta la voy a poner aquí y así yo sé que se mira horrible pero acabala de amolar estoy moviendo la cámara perdón por eso entonces vamos a hacer lo mismo en esta parte de acá los mismos colores que escogiste aquí los vas a escoger acá entonces es amarillo y así morado ahora blanco ahora azul se sigue el color crema y así y así maría amarillo morado morado blanco blanco azul azul crema crema ahora sí ya toca el verde ahora el café ahora el café así vamos a cerrar vamos a cerrar aquí aquí entonces cerramos como siempre con la de la izquierda vamos a cerrar ahí así de la derecha de la derecha hacia la izquierda con el amarillo ahí así vamos a cerrar Gracias por ver el video. 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 Si yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar, no se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.